Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo ídolo de Juanjus. Madre mía, cómo están las cosas. Ayer Telecinco volvió a marcar mínimo con sus productos, con la serie El Pueblo, sacando un 6%. Con el debate de las tentaciones también con mínimo, con un 10%. Se ve que la parrilla de Telecinco va a tener que hacer cambios profundos, mirar qué está pasando y por qué el público está rechazando todo últimamente, por qué las cosas no acaban de funcionar. ¿Vosotros qué pensáis que está sucediendo? Realmente es el desgaste por el tema de Rocío Carrasco, realmente es que la gente ya no ve la televisión convencional y Telecinco empieza a anotarlo. Hasta ahora ha sobrevivido con telebasuras y con cuentos. No sé, es un tema muy bonito para debatir y a ver si podemos hacer directo esta noche, yo creo que sí, y vamos a hablar un poco de todo esto. Pero ya os digo, El Pueblo 6% y el debate de las tentaciones un 10%. Son datos muy, muy preocupantes. Y bueno, Salomé sigue ahí aguantando el tirón, casi empatando por la tarde con Antena 3, sacando temas que no se pueden sacar en horario protegido, es lo que han decidido para salir adelante y pagar luego las multas que caigan, ¿no? En fin, comentad, opinad, darle like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme y chao, chao.